Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después del día histórico de ayer para todos los culés de todo el mundo y la victoria histórica de nuestro presidente Joan Laporta, hoy nuestro presi se puso manos a la obra y ha visitado a la primera plantilla junto con el actual entrenador del Barcelona, Rodan Coimán, al equipo femenino, entre otros. ¿Cómo se notan las ganas de trabajar que tiene nuestro presi para que el Barcelona sea de nuevo el mejor club del mundo? Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente alemana muy importante acaba de asegurar que Joan Laporta ya tiene prácticamente cerrado su primer fichajazo bomba para el Barcelona. Se trata de nada más y nada menos que del todavía defensa austriaco de tan solo 28 años de edad del Bayern Múnich, Alaba. La misma fuente afirma que Joan Laporta ya se ha reunido hoy mismo con sus dos representantes, Pini, Zahabi y Ramadani, y ya está prácticamente hecho el fichaje de Alaba. Solamente falta por atar los últimos flecos referente a la ficha del crack austriaco. Alaba va a firmar por el Barcelona para las próximas cinco temporadas. Recordemos que Alaba era uno de los fichajes más deseados para Real Madrid de Florentino Pérez. Sin lugar a dudas es un golpe brutal para Real Madrid, pero yo estoy seguro que va a haber más golpes para el equipo de Florentino Pérez. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!